El coste medio es dividir el coste total entre x, y el coste marginal es derivar el coste total. En general, siempre que nos encontremos con la palabra marginal, a partir de ahora en asignaturas de economía, ya no es sólo cuánto cuesta uno más o cuánto cuesta uno menos, y haciendo tablas y haciendo restas, si recordáis cuando lo hayáis estudiado, sino en derivar. No es exacto, ¿vale? El coste marginal, la idea es de cuándo te cuesta producir uno más a partir de una cantidad dada, pero cuando derivamos y sustituimos por ese valor, nos da una aproximación muy buena, muy certera, muy válida, y es mucho más sencillo calcularlo con derivadas que calcularlo con números cuando tenemos grandes volúmenes de datos. Bien, tenemos este coste, que es un coste marginal. Marginal cost o coste marginal, que es 0,04x más 2. Me da igual que nos pongan coma, que nos pongan mc, que nos ponga coste marginal. Y nos dan una pequeña pista. La pista es, calcula el coste total sabiendo que el coste de producir 100 unidades es de 600 unidades monetarias. El coste de producir 100 unidades, es decir, c de 100, es 600 unidades monetarias. Bien, esta pista va a ser fundamental. Esto nos va a servir para calcular la constante c sub 0, o c a secas, que es la que añadimos cuando integramos. Vamos a ello. Voy a calcular el coste total. ¿Y cómo calculamos el coste total? Nos apoyamos en el teorema fundamental del cálculo, que es integrando la derivada. La integral de 0,04x más 2, no definida, integrada a secas, no puede ser más sencilla. 0,04x al cuadrado partido de 2 más 2x. Esto es 0,02x al cuadrado más 2x y finalmente ponemos más c. Bien, esta c sería como un coste fijo, ¿no? La parte que depende de x podría ser variable y la constante del final podría ser fija. Pero tenemos un dato. Para calcular esa c tenemos que la cantidad que se produce, o sea, el dinero que se gasta cuando se produce en 100 son 600. Con esos datos los sustituimos en mi función, c de 100, que es 0,02 por 100 al cuadrado, más 2 por 100, más c. Y es igual a 600. Con esta ecuación despejo nuestra c. 0,02 por 10.000, más 200, más c, igual a 600. Vale, bueno, pues aquí tengo dos ceros, aquí tengo otros dos ceros, me acaba dando 2 por 100, que es 200, más 200, 400, 600, menos 400, también 200. Y ya con toda esta información puedo decir que los costes totales son 0,02x al cuadrado, más 2x, más 200, que tiene todo el sentido, con los costes fijos, que se suman al final. Y a partir de aquí, observando que es una parábola convexa y que tiene un mínimo abajo, podemos calcular máximos y mínimos, máximo coste medio, mínimo coste medio o cualquier otra cosa que nos pudiera interesar.